Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. La organización, como otras personas que me precedieron, es excelente, aunque tiene dos errores. El primer error es que me invitaron y el segundo error que una vez que me invitaron me pusieron en este panel del cual no tengo ni idea qué decir. Pero como buen defensor de derechos humanos, cuando le dan un micrófono uno lo utiliza, así que voy a hablar los 15 minutos que me dieron. Y el tema que yo propuse es hablar sobre tratar de hacer un mapeamiento de los actores y los cuellos de botella de la jurisdicción universal para entender las posibilidades que tiene el ejercicio de la justicia universal en contribuir a la integración política, social y la seguridad jurídica y en términos más generales en promover la lucha contra la impunidad, la consolidación del Estado de Derecho y el respeto universal de los derechos humanos. Y mi primera conclusión, en realidad la única conclusión con la que quisiera que ustedes se queden hoy es que los efectos del ejercicio de la justicia universal está altamente determinada por el contexto político, social y jurídico sobre el que se ejerce. Y no podemos hacer un análisis de la jurisdicción universal en abstracto. Para lo cual yo creo que es importante, como fue el panel de hoy en la mañana sobre las experiencias comparadas analizar quiénes son algunos de los actores principales en el ejercicio de la justicia universal. Y yo quisiera identificar seis actores principales. El primero, y que ya se mencionó reiteradamente, son las víctimas que aparecen solicitando el ejercicio de la justicia universal. Y ahí yo creo que hay que hacer dos aclaraciones fundamentales. Primero, que no son cualquier tipo de víctimas de violaciones a derechos humanos, son víctimas de crímenes internacionales. De modo que estamos hablando de sólo una categoría particular de víctimas de violaciones a derechos humanos. Y segundo, que en esta definición de víctimas tenemos que tener un concepto amplio. ¿Quién se considera víctima? Por ejemplo, utilizando el artículo 24 de la Convención sobre Desaparición Forzada, que no es solamente la persona que desapareció, sino todas aquellas que sufrieron un perjuicio a consecuencia de la desaparición forzada. El segundo elemento en cuanto a las víctimas es analizar dónde están las víctimas. ¿Están en el país donde se cometieron los crímenes internacionales? ¿O están en el país donde se ejerce la justicia universal? ¿O están en terceros países? ¿Y qué tipo de participación y posibilidades reales de participación tienen estas víctimas en los procesos de justicia universal y jurisdicción universal? Y creo que los ejemplos que hoy se discutieron y otros ejemplos a nivel mundial, demuestran que el nivel de participación de las víctimas varía de caso a caso. Y no hay necesariamente un involucramiento fuerte en todos los casos. Y creo que esto limita mucho el impacto que puede tener la justicia universal en algunos casos. Y en particular, yo creo que es fundamental tener en cuenta que las víctimas pueden tener diferentes perspectivas en cuanto al propio ejercicio de la justicia universal. Y esto hay que tenerlo en consideración. Y también pueden tener estrategias jurídicas y estrategias políticas diferenciadas, depende si están en el país donde se ejerce la justicia universal o en el país donde se cometieron los crímenes internacionales. De modo que creo que un análisis de la justicia universal, desde la perspectiva de las víctimas, requiere tomar en cuenta la multiplicidad de posiciones que pueden asumir las víctimas. Y también es fundamental, y esto lo hemos visto en los casos que han sido exitosos, que se asegure la participación amplia de las víctimas, el acceso a los tribunales, el acceso a quienes están investigando los crímenes internacionales. Y fundamentalmente analizar el sistema procesal del país para ver si pueden actuar como querellantes, coadyuvantes o cualquier otra forma jurídica que le permita comparecer y formular peticiones directamente a los jueces. El segundo actor, que para mí es muy relevante, y hoy en la mañana en el panel sobre las perspectivas comparadas, se habló mucho de la perspectiva de los abogados litigando, pero se habló poco de las organizaciones que intervienen en el litigio de estos casos, las organizaciones de la sociedad civil, y nuevamente podemos distinguir por lo menos tres tipos de organizaciones, las organizaciones de familiares, las organizaciones tradicionales de derechos humanos, y podemos ver dónde están estas organizaciones. Si están en el país donde se ejerce la justicia universal, en el país donde se cometieron los crímenes internacionales, o son organizaciones internacionales de derechos humanos. Y también analizar qué tipo de estrategias utilizan cada una de ellas, y hemos visto que en muchos casos de jurisdicción universal, no hay necesariamente una coordinación suficientemente aceitada entre las organizaciones en el país donde se ejerce la jurisdicción universal, y en el país donde se cometieron los crímenes internacionales. Y esto limita el impacto de la justicia universal, limita las posibilidades de acceso a la prueba, limita las posibilidades de acceso a testigos, y esto creo que las lecciones que hemos aprendido en los últimos 20 años han llevado a que los nuevos casos que se inician de jurisdicción universal haya una conciencia mucho mayor de la necesidad de una articulación plena entre las distintas organizaciones, tanto de familiares como de organizaciones de derechos humanos en los distintos países donde residen. El tercer elemento, y esto no es sorpresa para nadie, el tercer elemento institucional fundamental, actor fundamental, pero que también es el que representa las posibilidades y las limitaciones de la justicia universal, es el poder judicial. Y son los jueces. Y los jueces no los podemos tampoco considerar de una manera unívoca y única, como si todos los jueces fueran iguales. Vemos la experiencia en distintos países, donde no es lo mismo el juez de instrucción que un tribunal constitucional o una corte suprema. Y unos y otros pueden entrar en un juego que abren más puertas o cierran puertas a la justicia universal. Y para esto es fundamental analizar la independencia, imparcialidad del poder judicial en el país donde se va a ejercer la justicia universal y en el país donde se cometieron los crímenes internacionales y qué tipo de debido proceso se garantiza. Y fundamentalmente la capacidad de investigación que tiene el poder judicial para investigar este tipo de crímenes internacionales. Hoy vimos que es fundamental la capacidad que tiene que tener el poder judicial para interpretar y aplicar el derecho internacional sobre el que se basa en gran medida la jurisdicción universal. También es sumamente importante saber si el poder judicial, y cuando hablo de poder judicial incluyo, no de alguna manera técnica, a los fiscales, si tienen la capacidad realmente técnica de investigar estos tipos de casos. Si tienen, por ejemplo, cuáles son las limitaciones lingüísticas que pueden enfrentarse al investigar este tipo de casos. Si tienen el apoyo de recursos humanos y financieros para poder llevar a cabo estas investigaciones. Y también si hay una capacidad genérica en ese poder judicial de investigar violaciones a derechos humanos. No es lo mismo que el poder judicial argentino investigue hoy casos en base a la jurisdicción universal con 20 años de juicios sobre derechos humanos en nuestro país que le da una experiencia al poder judicial a los fiscales de investigación de este tipo de casos complejos de violaciones a derechos humanos como pedirle a un tribunal en Bélgica que nunca se ha confrontado a casos de derechos humanos y de repente tiene que enfrentarse a casos de complejidad inmensa como es la investigación de crímenes internacionales. Creo que hay que rescatar mucho la experiencia ganada por ciertos poderes judiciales en investigaciones de distintos tipos de violaciones a derechos humanos, incluido aquellos que justifican el uso de la justicia universal. Pero obviamente también hay muchas complejidades con las que se enfrentan los jueces y fiscales. Primero, están tipificados los crímenes internacionales en el derecho penal interno. ¿Existe la prescripción o no? ¿O lo pueden utilizar la imprescriptibilidad? ¿El Estado garantiza o no la inmunidad de funcionarios extranjeros? Y hemos visto que muchos países han aplicado la inmunidad. En los fiscales, ¿cuál es el grado de discrecionalidad para ejercer la acción penal? Todos estos elementos, y hemos visto que los casos más exitosos de ejercicio de la jurisdicción universal es cuando hay unidades especializadas de investigación de este tipo de crímenes internacionales y creo que esto lo ha demostrado en varios países. Y también, como el caso de España y su relación con Argentina lo demuestra, pero también el caso de España en relación a Pinochet lo demuestra, la cooperación judicial es fundamental. Es fundamental para que pueda avanzar o que se pueda trabar el avance de la justicia universal. Y, por supuesto, que en el caso del Poder Judicial nosotros también tenemos que ver quiénes son los jueces que impulsan la jurisdicción universal sobre qué países y sobre qué países no se impulsa esta jurisdicción universal y qué reacciones y qué tipo de presiones reciben los jueces dependiendo de los casos y países sobre los que ejercen la justicia universal. El cuarto actor institucional que quisiera resaltar es el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo en dos ámbitos. Por un lado, como la caja de resonancia del debate político en una sociedad democrática. Lo hemos visto la semana pasada, el Congreso guatemalteco sacó una declaración básicamente en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ordenarle a Guatemala investigar varias masacres que califican como genocidio de acuerdo a lo que le calificó tanto el Tribunal guatemalteco como la Comisión de la Verdad de Guatemala. De modo que, por un lado, el Poder Legislativo es caja de resonancia de distintas tensiones políticas que genera la justicia universal y también el Poder Legislativo cumple un rol fundamental en abrir las puertas a la justicia universal. No nos podemos olvidar que es el Parlamento de un país el que establece la justicia universal que permite el ejercicio de la jurisdicción universal pero al mismo tiempo es el que tiene la capacidad de restringir esta jurisdicción universal y esto lo vemos clarísimamente en el itinerario recorrido por España. Es el Parlamento el que habilita la jurisdicción universal y es el Parlamento el que restringe la jurisdicción universal cuando comienza a haber alguna de las consecuencias. Pero también es el Parlamento el que tipifica crímenes internacionales o que deja de tipificar los crímenes internacionales es el que autoriza o no autoriza la ratificación de ciertos tratados que habilitan la jurisdicción universal pero también es el que puede incluir reservas a la ratificación de tratados para limitar el alcance de las obligaciones en materia de jurisdicción universal. Y el quinto actor por supuesto es el poder ejecutivo y los órganos políticos del Estado y nuevamente tenemos que ver el poder ejecutivo el rol que cumple en el país que está ejerciendo la jurisdicción universal y en el país donde se ejerce la jurisdicción universal y cuáles son las posibilidades y actitudes que asumen unos y otros y por lo general hemos visto que los ejecutivos en los países donde se ejerce la jurisdicción universal tienden a sentirse en una posición incómoda donde reciben el poder ejecutivo es el que recibe presiones de terceros países para que se limite el ejercicio de la jurisdicción universal y esto vemos que generan muchas tensiones pero también vemos como hay países que están ejerciendo la jurisdicción universal y algunos sectores dentro del poder ejecutivo cumplen roles fundamentales por ejemplo la jueza argentina que está en estos momentos aquí en España recibe plena colaboración de los diplomáticos argentinos aquí en España de modo que el cuerpo diplomático argentino está al servicio del ejercicio de la jurisdicción universal en Argentina mientras que en otros países al contrario los diplomáticos son los que bloquean todas estas iniciativas y escuchábamos hoy el rol por ejemplo en un país donde diplomáticos se niegan a facilitar la cooperación judicial pero hay otras autoridades dentro del poder ejecutivo que también pueden cumplir un rol esencial muchos de los países donde se ejerció la jurisdicción universal se iniciaron por la actitud de las autoridades de inmigración cuando una persona inmigra a un país y hay antecedentes o posibilidades de que esta persona haya cometido un crimen internacional en ciertos países se obliga a las autoridades migratorias a poner esto en conocimiento de los fiscales para que se inician las investigaciones pertinentes y por supuesto que lo fundamental yo creo que esto es muy muy importante es la actitud de los poderes ejecutivos en los terceros países en los países que no están involucrados directamente en un caso de justicia universal y con suerte podríamos decir que la gran mayoría de los países de los poderes ejecutivos han actuado con indiferencia pero algunos países han actuado activamente oponiéndose al ejercicio de cualquier tipo de jurisdicción universal ustedes fíjense en cuanto el caso Pinochet se inicia aquí el primero que escribe un editorial criticando la jurisdicción universal es Henry Kissinger y quizás uno diga bueno Henry Kissinger en realidad no estaba tan aislado del caso y tuvo una participación directa en el golpe de estado del 73 pero hay una actitud muy activa muy proactiva de bloquear esfuerzos de cualquier país en el ejercicio de la jurisdicción universal y de modo que hoy cuando todos estamos preocupados por las restricciones a la jurisdicción universal aquí en España en realidad la preocupación tendría que haber empezado 18 o 15 años atrás cuando se comenzó a ejercer la jurisdicción universal aquí y la gran mayoría de la comunidad internacional se manifestó absolutamente indiferente los gobiernos indiferentes cuando no activamente en contra del ejercicio de la jurisdicción universal de modo que yo creo que hoy focalizarse exclusivamente en el retroceso que hay en España es un error porque el retroceso se produjo por la comunidad internacional cuando dejó solo a España en los importantísimos avances que realizó y para concluir yo creo que también el último actor que tenemos que considerar es lo que yo llamo la comunidad internacional si es que existe algo que es la comunidad internacional y fuera de los países que mencioné creo que hay dos actores muy muy importantes a tener en cuenta por un lado la Corte Penal Internacional y su relación con los tribunales domésticos ejerciendo jurisdicción universal no voy a discutir y analizar en detalle pero son relaciones que van a tener que ir estableciéndose y fijándose con la práctica en los próximos años y el segundo actor importante que influye en el ejercicio de la jurisdicción universal que puede facilitarla o dificultarla son los tribunales internacionales de derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Tribunal Europeo y mañana va a haber una charla sobre esto así que no me voy a detener mucho ha afirmado que los tribunales son competentes los tribunales europeos son competentes y ejercen la jurisdicción universal lo ha dicho en un par de casos alemanes ha dicho que está bien que Francia no aplique la ley de amnistía de Mauritania en el ejercicio de la jurisdicción universal pero al mismo tiempo recientemente en enero del 2014 autoriza que se conceda la inmunidad en un caso de alegación de tortura contra oficiales creo que de Siria o Arabia Saudita perdón que estoy confundido en el Reino Unido de modo que ha permitido la utilización de la inmunidad para no poder juzgar en el caso del sistema interamericano no ha habido casos aún donde la corte se haya tenido que pronunciar sobre la jurisdicción universal por lo menos que yo recuerde pero si ha dado su jurisprudencia en su obligación de investigar juzgar y sancionar este tipo de crímenes indudablemente pone una obligación muy clara en cabeza de todos los estados y por lo menos en dos casos en el caso de la Cantuta contra Perú y Goiburú contra Paraguay la corte fue muy clara en decir que los estados tienen la obligación de extraditar personas al Perú en un caso a Fujimori y en el caso de Goiburú algunos agentes paraguayos que estaban residiendo en Brasil hay una obligación de cooperar con la justicia cuando se investigan crímenes internacionales de modo que muy brevemente este es un mapeamiento de algunos de los actores institucionales que intervienen en el proceso de la justicia universal y que pueden facilitar o dificultar los procesos de integración política social y de creación de seguridad jurídica en los estados tanto en los estados que ejercen la jurisdicción universal como en los estados donde se cometieron los crímenes internacionales muchísimas gracias Ariel dice como presidente del grupo de trabajo escribe como Isaiah Berlin una vez un amigo le dijo a Isaiah Berlin que leyó su carta y que le había enviado y Isaiah le preguntó ha entendido todo dijo 70% y la respuesta de Isaiah fue world record world record record mundial o sea que eso aparece en la biografía de Michael Ignatiev el grupo de trabajo de desaparición forzada de Naciones Unidas que opinión le merece la actual situación de las víctimas del franquismo y su incesante búsqueda de justicia ¿qué opinión le merece la justicia española en este caso? Sí muy brevemente pensé que estamos excedidos de tiempo primero en cuanto al efecto social yo creo que produce un efecto social y teniendo en cuenta el contexto de cada uno de los países y las circunstancias históricas pero produce un efecto social y el ejemplo español en este sentido uno puede dar el ejemplo primero se comienza a ejercer la jurisdicción universal y luego se abre la querella sobre las víctimas del franquismo aquí este es un ejemplo directo de ejercicio de jurisdicción universal y luego investigación sobre crímenes internacionales y esto conectado con la pregunta que me hicieron a mí la justicia española hoy es responsable que haya un patrón sistemático de impunidad por las graves violaciones cometidas durante la guerra civil y el franquismo no hay ninguna persona investigada juzgada o sancionada por ninguno de los crímenes cometidos hasta ahí de modo que si la justicia española o bien no tiene la capacidad o no tiene la voluntad de investigar juzgar y sancionar estos crímenes internacionales cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista se encarga la existed en el todo siempre los se encarga la agua se encarga la la luz la luz Gracias.